¡Aquí le llevamos! ¡Esto no salió! Edson Dávila intentó jugarle una broma a Brunella Horna sin imaginar que haría una tremenda confesión en vivo. Giselo confesó al aire en América la relación sentimental que tiene con Paolo Ceballos, también conocido como su manager. La presentación del plato espectacular. Y el arrocito en una cacerola. ¿Qué más quieres comer? ¿Y tú Carlita con tu bebé? Este, ¿qué era? Carrandillero. Le lleva 15 años a su manager, fueron las palabras de Baby Brew hacia Giselo. Y él terminó dejándolo en claro. Yo le llevo 9 años a mi pareja. Las declaraciones encendieron las alarmas en el set, dejando impresionada a Etel Pozo. Le llevo 15 años a su manager. Yo le llevo 9 años a mi pareja. ¿Cómo es mi moto? Tras darse cuenta de la confesión, Giselo estalló en risas y admitió que sí se le escapó. Se le salió, el pez por la boca muere, dijo Etel. La relación entre Giselo con Paolo venía especulándose desde hace meses atrás, sobre todo porque las mismas compañeras de América Hoy molestaban al carismático Giselo. Ahora que llegas, te pasaste. ¿Por qué has permitido que llegue? No, 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 no. En las últimas dos bodas importantes de Etel Pozo y Valeria Piazza, Giselo asistió con Paolo, su supuesto manager. Sin embargo, no quería confirmar la relación. Dígame qué tal la historia, ¿qué tal? La tiné, la tiné. ¡Regio, Regio! ¿Hay falta, comente? Paolo. ¡Guau! ¿Cómo estás? Engombinadas, ¿ah? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Gracias por ver el video!